La Feria del Libro, allí en el Instituto Nuestra Señora de las Mercedes, y vamos a hablar con Marisa Alione, directora del nivel superior justamente del Instituto Nuestra Señora de las Mercedes. Marisa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, ¿cómo están ustedes en los preparativos para esta Feria del Libro que llega mañana a 9? Y como con mucho entusiasmo de parte de todos los implicados en la organización de la Feria, es la novena Feria del Libro del Instituto. Podemos hacer un poquito de historia, ¿cómo nació esta iniciativa? Decimos ya tiene nueve ediciones, y bueno, nos parece buenísimo que ocurra esto en Sierra Chicas, allí en Unquillo, pero ¿cuándo comenzó esta idea que hoy podemos decir que ya tiene un largo recorrido? Sí, bueno, esta idea surge, en realidad, el proyecto surge como una idea de Florencia Ortiz, que es profesora de nuestro Instituto, realmente una referente en lo que es literatura infantil juvenil y miembro del CEDILIC, además, y la idea es, bueno, poner en valor la literatura infantil juvenil y dar la posibilidad a los estudiantes y los estudiantes, pero además que esto constituya un evento cultural para Sierra Chicas, es abrir las puertas del Instituto a quienes estén interesados en compartir la jornada con nosotros. Bien, vamos a recordar dónde está el Instituto, a qué hora va a empezar la feria y qué va a ocurrir durante esas horas. La feria comienza a las 15, la idea es hacer el cierre a las 20, y ocupamos las instalaciones del Instituto, que está ubicado en Azopardo 200, en Unquillo, y bueno, la temática de la feria este año gira en torno a mujeres y su protagonismo en la vida social, histórica, cultural, científica y artística de nuestra sociedad. El tema es propuesto por las estudiantes todos los años, y en este caso es Otros mundos posibles. Y bueno, durante la jornada, además de variedad de actividades, habrá stands de ventas de libros y, bueno, actividades destinadas al público en general. Veo que hay talleres también, se habla de cuentos matemáticos, eso me llama mucho la atención, por ejemplo. Sí, hay instalaciones interactivas con información sobre mujeres, hay talleres sobre habilidades matemáticas en torno al cubo mágico, hay una obra de teatro que es una versión de la casa de Bernarda Alba, a cargo de estudiantes, hay obras de títeres, kermés literaria, BBTK, una muestra fotográfica sobre problemáticas de sierras chicas, que se llama En sierras chicas anda pasando, también hay, bueno, jugando y conociendo las emociones, que son juegos y actividades de estudiantes de segundo grado del instituto, hay muestra de libros, hay otro taller que se llama Sabes lo que cantás, que es en torno a ESI, a Educación Sexual Integral, una análisis de las canciones, y además hay una exposición sobre la obra plástica de Raquel Forner, junto a poemas que están escritos por estudiantes secundarios, que además han hecho obras en el área de plástica con esto. Hay variedad de actividades, muy variedad de la propuesta. Sí, bien intensa, y digo, con mucho contenido, desde las problemáticas de sierras chicas, la cuestión del género, la cuestión de Sabes lo que cantás, que está buenísimo, ahora cuando por ahí hay algunos ritmos que están muy de moda, pero que las letras a uno por ahí le hacen... Que repetimos sin pensar. Tal cual, tal cual, hay mucho contenido. Bueno, pero después hay un cierre, un cierre que es el broche de oro, si me dejas que les cuente. Sí. A las 17, bueno, habrá cuentos a cargo del narrador colombiano Javier Ceballos, que es vecino aquí de Cabana, y luego hay un conversatorio titulado Mujeres y Artistas en Sierras Chicas, en el que también participan artistas locales, siempre la idea es darle preponderancia y oportunidad a gente de la zona, que tenemos variedad. Estarán Lucre Ortiz, cantautora, pianista y docente, Ana Bértora, música, pianista, cantante y también docente de música, y Nela Ferres, que es actriz, payasa y titiritera, y bueno, en ese marco Lucre y Ana brindarán un espectáculo musical y luego el cierre es un sorteo de libros entre los asistentes. Así que bueno, hay variedades de actividades para hacer. Muy potente viene esta edición, muy potente. Y esto que decía, mucho contenido, ¿no? Y esto se trabaja también con las estudiantes durante todo el año, porque acá claramente hay también una decisión que es una política de parte de la escuela, ¿no?, de entrarle a estas cuestiones. Exactamente, es una decisión esto de seguir sosteniendo el proyecto, y es un proyecto en realidad bastante colaborativo de parte de los profesores y que implica a todas las estudiantes del profesorado. No es simplemente desde el área de lengua y literatura, sino que es un proyecto colectivo y sostenido, es un esfuerzo muy grande, además de en tiempos y en esfuerzos físicos, económicos también, que sostiene la institución, como apuesta cultural a la zona, en realidad. Tal cual. ¿Y cómo es la devolución de la gente de la escuela y también de la otra gente de Unquillo? Si es una novena edición, imagino que ya tendrán una buena respuesta, pero ¿cómo ha sido en este tiempo? Y hemos venido probando diferentes formatos, horarios y días. Los primeros años lo hacíamos días de semana y venían las escuelas con las maestras y maestros que traían los chicos. Y después, bueno, hace dos años la opción es hacerle el día sábado, como una apuesta que sea una convocatoria más para las familias y que sea como una oportunidad para compartir también en ese sentido. Así que por eso es que ahora lo sostenemos el día sábado. Bien. Desde las 3 de la tarde ya hasta las 8, quizás estire un poquitito si toca un lindo día como el de hoy. Ojalá, parece que sí. Ojalá, parece que sí. Solamente una vez fue un día lluvioso. El resto de los años el tiempo nos acompaña, así que seguimos celebrando también con el sol. Bueno, Marisa, te agradecemos mucho este contacto con Buenavista Radio. Le deseamos mucha suerte para esta novena edición y, bueno, nos pone muy contentos que pasen estas cosas en Sierras Chicas y que estos temas también estén, porque siempre decimos que si se trabajan desde los chicos, desde el cole, posiblemente otros mundos sean posibles. Ojalá. Estamos formando futuras docentes. Así que, bueno, esa es la idea. Y la agradecida soy yo, en nombre de todos mis colegas, por la oportunidad de la difusión de la feria. Y, bueno, es otro modo de ponerla en valor. Tal cual. Muchísimas gracias. Para eso estamos también aquí nosotros en Sierras Chicas. Un abrazo. Otro para ustedes. Muchas gracias. Ahí pasaba Marisa Alione, directora del nivel superior del Instituto Nuestra Señora de las Mercedes, que, bueno, como contábamos recién, el sábado hay un gran, gran, gran encuentro allí, que es esta feria del libro de Unquillo, es la novena edición y hay de todo, ¿no? Teatro, hay música, bueno, literatura, cuentos, bueno, para pasarla bien y me parece que está bueno que le entren a estas temáticas, la cuestión de género, lo que está pasando en Sierras Chicas, ¿no? Bueno, vamos a ver.